Hola, bebé. Cuidado que se va para la escalera. Hola, tú. Cuidado que te estampas, niño. Ya vine al sur con mi hermano. Dejamos los chiquitines con la abuela. Aproveché, vine a comprar un momento agua y alito para picar al mediodía. Por lo seguro ya casi son las... no, ya son las 1. Y vamos a hacer un par de cositas en el apartamento y ya nos volvemos para Sandra. Cambiando al mármol de la cocina. Y ya aparece otra cosa la cocina. El curro que se ha pegado a mi hermano aquí. Impresionante. Estamos yendo a comprar con el bebé. Bebé, ¿me extrañaste? ¿Me has extrañado, bebé? No, no me extraño nada de ese bebé. Y bueno, a comprar eso, el arroz. Y después de vuelta a un baño, sacar a los perros, comer y acostar al niño porque yo estoy cansada. El trote está ya, es bastante. Y la verdad que la cocina quedó... Está cogiendo otro color. Falta ahora pegar los azulejos esos de cristal, también es de pegatina, de vinilo. Y va cogiendo forma. Yo creo que va a quedar bonito cuando se ponga eso. Ahora todavía queda como un poquito raro, pero una vez puesto yo creo que el azulejo en la pared, que también es así como negro, de cristal negro, blanco, gris, va a quedar muy bonito. ¿Y? ¿Abrieron eso ya? Así que bueno, poco a poco.